¡Gracias! Como que se cortara un poco Estoy muy de fucsia Y ya tengo mis apuntes del libro que leímos Ahora en tres minutos me va a empezar la reunión Tengo una cervecita Y busqué información sobre el libro Pero quedé igual No entendí mucho Así que creo que voy a dar la cacha en la reunión Después les contaré cómo me va Buen día Es martes Es súper temprano Y este es mi desayuno Porque me levanté a las 9 de la mañana Hacer el estiramiento Que dije que iba a empezar a hacer Y se me ocurrió también agregar Un pequeño como circuito De burpees Y abdominales y cosas así Quedé muerta Y no había desayunado antes Porque anoche me comí un sándwich bien tarde Como a las 11 de la noche Y ahora tengo mucho asco Pero no puedo estar con la guata vacía Así que me voy a comer un plátano Que era el plátano menos verde que tenía En realidad no está verde Pero me gusta comerlo cuando tiene más pintitas Tiene muy pocas pintas Pero filo Y un té Me voy a tomar un café Porque me duché recién Y siento que ahora me voy a relajar mucho Pero tengo que estar despierta Porque hoy van a llegar unas cosas Así que Antes me voy a tomar un café Pero antes me voy a tomar Un té de menta Como para revivir Es uno de estos De clipper Y después voy a tomarme un café En un rato más Y eso ha sido mi mañana He hecho muchas cosas No son ni siquiera las 10 de la mañana Ahora sí Me hice la parte más contundente El desayuno Tengo un omelette Con queso Le puse dos tipos de queso Un poco de salsa picante Tomate encima Me hice una tostada Con el pan de molde De crust Que es el que compré ayer Y ya llegó uno de mis encargos Para el día de hoy Lo dejé afuera Eso sí, desinfectando Pero en un rato más Lo voy a entrar Porque parece que está lloviendo Y son libros Así que me da miedo Que se moje Ahora voy a abrir Mis libros Que están aquí Estoy tapando mi dirección Que se leí Y también justo acaba de llegar Mi otro pedido Que es de Direct Wines Que es donde pedí los vinos La otra vez Me pedí un pack De seis Peroni Y dos Bioniers De la junta Que de los que Todos los que he tomado Ha sido mi favorito Estaban con descuento Así que pedido Y este Que es un late harvest Que se lo encargué a la cama Está todo con papel Lo voy a desenvolver Y se los muestro Es este De la Viña Monte Como ella también está De cumpleaños pronto Pero se lo voy a pasar ahora Para que lo empiece a disfrutar Porque mes de cumpleaños Finalmente encargué los libros En la página de la Editorial Overall Porque estaban con descuento Venía con estos dos Marca páginas Y son dos Porque encargué un pack Donde venían estos dos libros Este puro libro En todos lados Lo vi A más de 10.000 pesos Y estos dos juntos Estaban con descuento a 17 Y este es grande Y este también es como Medio bestseller Como que mucha gente Lo está leyendo Y está agotado en varias partes Bueno, este es el que tengo que leer Para la última semana de julio Que es Ella estuvo entre nosotros De Ellen Fernandellano Y de hecho En la reunión del club Va a ir ella Va a estar presente Así que estoy muy nerviosa Quiero que piense que soy inteligente Y el otro es este Para hablar del sembrador De Octavia y Butler Que también lo tenía en mi lista Y justo era un pack Que era como prearmado Con estos dos libros Así que salí ganando Por todos lados Todo por haber ordenado mi pieza Así que creo que la voy a ordenar Más seguido Porque me gustó Esto de los premios Hoy soy una ternura De persona Con mi desayuno Tengo cinco años Filo Le puse una cara Una rebanada Diminuta De pan Para comer con el huevo Yogur con kiwi Voy a enfocar las flores Porque es la imagen más bonita Que tengo en este momento Como les conté La semana pasada Cuando estaba ordenando Logré ordenar todo Pero dejé muchas cosas Encima del escritorio Y desde hoy Quiero empezar a usar mi escritorio Así que Me enfrento a esto Tengo que ordenar Todo este desastre Porque saqué unas cuestiones Que tenía encima Se me cayó todo Así que Tengo que ordenar Y limpiar Y después Voy a almorzar Pero mientras Que ordeno esto Estoy haciendo mi almuerzo Tengo que ordenar Estoy con mi Peludo de Casa Está viendo Jane The Virgin Subiré la quinta temporada Netflix No había cachado Y bueno Tengo pendiente Algunos capítulos De la cuarta temporada Así que voy a terminar eso Terminé Matahari Parece que hice El reflejo Me voy a sacar el antejo Terminé Matahari Que la estaba viendo En Amazon Prime Que les conté En el vlog anterior Y me gustaron Los primeros Como 4 o 5 capítulos Siento que los últimos O sea Igual es corto Tiene 12 capítulos Pero de la mitad En adelante Siento que a Matahari Como que La No sé La pusieron como Una mujer fría Y calculadora Y yo por las cosas Que he leído Y he visto Matahari No era tan así Yo no soy fan de ella No comparto Las cosas que hizo Sí Encuentro que su personaje Es demasiado interesante Como que He visto Así millones de En Youtube Sobre ella O como ese Deep web Que te metís Como en Wikipedia Y llegáis así Como en links De Wikipedia He tenido mis momentos De Matahari Con eso Pero siento que La serie No sé Como que La ponen de otra manera Y aparte que Como una serie Basada en hechos reales Tiene unos errores Garrafales En Como Históricos O sea Hay personajes Que sí existieron Pero que mueren en la serie Y en realidad no murieron En ese tiempo Y lo hacen como solamente Para que Uno como que empatice Con Matahari Pero en verdad No Es como No entiendo Por qué hicieron eso No me lo explico Pero bueno Eso sí que Si estaban buscando Una serie rápida Para ver Que se basa En hechos reales Y sobre la primera guerra mundial Matahari Amazon Prime Y yo ahora Me había venido Para acá Bueno almorcé aquí Y todo Porque quería bordar Pero Se me está yendo la luz Son como las Cuatro Ni siquiera son las cuatro y media Son cuatro y veinticinco Y Y ya se está yendo la luz Así que no voy a poder hacer Lo que quería hacer Que era Traspasar Bueno igual podría hacerlo Con el computador Pero filo Es que quería mostrarles Como La manera más fácil De la que yo hago Para traspasar los dibujos A la tela Así que se los voy a mostrar Mañana Y Hoy voy a Podría editar esto Mientras veo Jane Y también quiero empezar El libro De la siguiente sesión Del Club De lectura Eso voy a hacer Ese va a ser mi viernes Por la tarde ¡Sos No puedo hablar con esta canción Ya, ahí sí Buenas tardes, es sábado Es mi día de comenzar mi bordado Que es lo que les había contado ayer Pero hay un pequeño cambio de planes Porque se me había olvidado Que me inscribí en un taller de lectura De Teresa Williams-Mont Que va a ser la reunión el miércoles Y anoche me llegaron los textos Así que creo que voy a mejor hacer eso Voy a leer eso, voy a tomar mis notas Y mañana voy a abordar, porque si puedo partir temprano Es que hoy igual mi día partió tarde Porque a la una de las tardes recién me estaba metiendo en la ducha Me corté un poco mal Prefiero hacerlo en la lectura Porque igual es más gente responsable Y estoy muy emocionada por eso Se me había olvidado contarlo porque lo bloqueé en mi mente Ayer cuando me llegó el correo Fui como, ah verdad que tenía esto Y me parece bacán Porque el año pasado fui a un taller de lectura mistraliana Estudiamos textos de Gabriela Mistral En el taller de la Karen Vergara Que ya tiene su página mistraliana Para que, no sé si la siguen Yo creo que sí Pero si no, háganlo si les interesa obviamente Ahora por la pandemia Dudo que lo está haciendo Pero ella generalmente hace hartos talleres sobre eso Y este año, ahora que me apareció Alguien lo compartió en Instagram El de Teresa Williams Montt Así que estoy muy emocionada Quiero que sea miércoles Igual me da plancha un poco Como que No sé Esto de los clubes de lectura Igual es como un tema para mí Como Siento que estoy dando la lata Pero No sé, para mí es como igual importante Porque es como Me da mucha plancha participar en este tipo de cosas Como hablar Siempre siento que nunca tengo algo que decir O O que toda la gente que va Es mucho más inteligente que yo Mucho más culta que yo Y en todas las Como reuniones de feminismo Y todo lo que Que he ido a varias En los últimos, no sé Cuatro o cinco años He ido a muchas Y Todavía tengo ese tema Como que me da plancha Que me hagan hablar Porque siento como que No sé Como que no soy tan inteligente O Toda la otra gente sabe mucho más que yo Entonces siento que Esto de los clubes de lectura Aunque sean virtuales Igual Rompe un poco eso Como que estoy obligada también a A compartir algo De mi mente Como No sé Algo que leí Que entendí del libro Así que Estoy como emocionada Y extremadamente nerviosa a la vez De hecho No que lo conté Pero el otro día Cuando En La última sesión del club Al que Voy Siempre Al que voy Todo es Virtual El de Escritoras De Sobremesa Talleres Tenía Igual Estaba como super angustiada Porque Primera vez que no tenía algo que decir sobre el libro Porque como les había contado antes No me gustó No lo entendí Pero no fui la única Así que Igual fue como Ya O sea No es que yo Sea tan tonta Que no entendí Como Algo El trasfondo del libro No sé Ya no es tonta la palabra Tengo que dejar de decir esa palabra Bueno Así que voy a Ponerme al día Con lo de Teresa Williams También quiero ver la película El año pasado la vi En internet Si encuentro el link Lo voy a dejar abajo Lo que sí voy a hacer Hoy Para que esté dentro de este vlog Porque este vlog lo voy a dejar Hasta hoy Es traspasar Lo que quiero bordar A la tela Les voy a mostrar Aprovechando que todavía hay luz Les quiero mostrar Cuál es mi técnica favorita Para traspasar Dibujos a tela Que es Calcando contra luz En una ventana Igual no sé si Lo que voy a dibujar ahora Sea lo que voy a bordar Porque tengo otros bordados pendientes Pero es que Quiero hacer un marca página Con una canción de Emanuel Voy a traspasarlo igual Pero en el vlog Que van a ver el jueves Voy a mostrar Como el bordado y eso Y ahí les puedo hablar también De material Y todas esas cosas Que Se supone que una vez Yo quería subir un video A Instagram TV Mostrando las cosas Pero como que justo había empezado La pandemia así Hardcore Entonces como que Me dio la Encontré que era muy estúpido Subir un video así Ahora sé que no era tan estúpido Pero Por eso nunca lo subí Hay varias formas De traspasar los dibujos A la tela Pero la que les voy a mostrar Yo ahora es mi favorita En internet Mucha gente O en las clases también Harta gente lo hace Con papel calco Que también funciona bien Pero a mí no me gusta mucho Encuentro que es demasiado satánico Como si te equivocaste En algo Con el papel calco Es muy difícil Como arreglarlo Uh hay un jeep muy bonito Viaja como 80 Eso soy yo Sapeando para afuera Bueno y yo lo que voy a hacer Es calcarlo a la ventana Como dije A contraluz Con este lápiz Que es el lápiz Friction De Pilot Esto lo venden en todos lados La gracia que tiene este lápiz Es que se borra La tinta Con esta goma Pero que no es como Una goma a borrar Como la que conocemos Así como el pan de miga Esto es Literal Una pelotita de goma De plástico Porque lo que hace es Tú lo frotas fuerte Esta parte Contra lo que escribiste Y al hacer fricción De ahí el nombre El calor Borra la tinta Entonces lo que hacen Es que cuando tú Marcas la tela Con este lápiz Le pasa la plancha encima Y con el calor Se deshace Entonces si también Si te equivocas Se puede ahorrar súper fácil Y Masking tape Que Siempre es necesario tenerlo Y voy a elegir Alguna de mis telas Y voy a imprimir El Tengo que escribir En el computador Voy a escribir La frase De la canción de Manuel Que quiero bordar Y La voy a imprimir Y se los voy a mostrar ahora También llegó Recién Mi último regalo De cumpleaños Así que también Pero está afuera desinfectando Eso Que estén bien Y nos vemos el Jueves Oye Hay un dato Por si no cachaban Que esto es Uno que yo aprendí En la universidad En bandera Hay unas tiendas Que se llaman Telas por kilo Donde tienen retazos La mayoría de las veces Tienen estos Que no los pueden vender Porque son fallas Porque este por ejemplo Está esteñido acá Entonces ellos No pueden vender esto Como a precio normal Entonces tienen los retazos Súper baratos Y si los van a hacer Para bordado Sirven mucho Porque No necesitáis Puedís sacar eso Y para bordar Le voy a dejar el volumen A la música Y para bordar Cuando son así estampados Pueden también ocupar El lado de atrás Que sea un poco Más desteñido Ahí Ustedes van jugando Pero ese es mi dato De hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Lo voy a entrar mañana Porque se están desinfectando Pero es mi taza de antropología Cumpleañera, por supuesto